Los policías retirados que normalmente protestan frente a casas de gobierno ahora piden que la legislatura también preste atención a sus necesidades. Tenemos bonos del 2022 y 2023 impagos. Tenemos bonos de la penúltima que han dado compensación por el tema de la inflación, impagos. Hay viudas y concubinas que no están cobrando su pensión. Tenemos más de dos años y tres años sin cobrar pensiones a gente. El tema de la inflación que nos viene comiendo, el tema de los aumentos que le han otorgado al activo, nosotros todavía estamos sin cobrarlo. También pedimos un bono de 80 mil pesos por la cantidad de meses que pasan sin cobrar el bono y el tema de la inflación que nos come. Y estamos también exigiendo un aumento que corresponda a la inflación. ¿No es tiempo también que se debatan todos estos temas en la legislatura? Obvio, obvio que es importante que la legislatura. Estamos haciendo un proyecto para que el policía esté protegido, para que tenga los elementos. A la policía que hace servicios adicionales, que son en los horarios de franco de servicio, que lo hacen para poder realmente vivir dignamente con su familia, es al único empleo del Estado que trabajando horas extra le descuentan un 15%. Y ese 15% va para equipamiento policial. Y la policía no está equipada como corresponde.